Buenos días, Arcelio. Acabamos de presentar, yo creo que una gran obra, ¿no? Yo estoy muy contento porque estar en la Biblioteca Nacional y presentar una obra como este Antonio de Nebrija, 500 años, con esos dos grandes volúmenes, ¿no? La nueva Caracola de Pedro Martín Baños y este volumen colectivo de Cultura Manuscrita y Cultura Impresa, pues yo creo que a uno lo he dejado con muchas satisfacciones, sobre todo por el espacio en el que estamos, ¿no? Y te agradezco mucho, lógicamente, el que te unieras a un proyecto que es ilusionante para nuestra universidad y creo que también para vosotros porque compartimos la figura de Nebrija. Pues no, al contrario, te lo agradezco yo porque, además, tú sabes que hay tipos de libros que se prestan especialmente bien a las coediciones, sobre todo, pues obras que están editadas con tanto cariño, con tanto cuidado. Yo creo que la factura del libro de Nebrija es impresionante, se ha quedado todo el mundo en la presentación esta mañana boquiabierto y a mí me parece que es muy importante que dos instituciones como la Universidad de Salamanca y la Universidad de Sevilla, dos instituciones para las que Antonio de Nebrija ha sido una figura tan importante, pues se hayan venido a colaborar, aunque desde luego todo el trabajo lo habéis hecho vosotros. Nosotros simplemente hemos querido contribuir a la financiación de esta obra, bueno, pues porque nos parece que también es importante que reivindiquemos desde la Universidad de Sevilla este tipo de figuras, que no sé si os pasa mucho a vosotros, pero a nosotros normalmente la mayor parte de las coediciones que nos ofrecen tanto otras editoriales universitarias como también editoriales privadas, en muchas ocasiones tienen que ver justamente con la celebración de efemérides, con la celebración de alguna figura o de algún acontecimiento en el que esté implicada más de una institución o que sea interesante para más de una institución. ¿Vosotros soleis hacer coediciones también, sobre todo vinculadas a efemérides o también de otro tipo? Bueno, realmente yo creo que varios y luego a lo largo de esta charla hablaremos, pero ciertamente las efemérides, es decir, los momentos en los que se celebra o bien un centenario de un personaje que está asociado a una ciudad o está asociado a una institución determinada, permite lógicamente que sobre todo aquellas, diríamos, aquellas instituciones o incluso empresa privada que no están en los ámbitos universitarios, quieren hacer coediciones con nosotros, y me imagino que os pasará lo mismo, porque saben primero, lógicamente, que somos buenos editores, necesitemos una calidad y lo acaban de decir, yo creo que el libro de Nebrija ha sido un gran esfuerzo editorial, pero a la vez yo creo que también ellos se benefician desde el punto de vista que llevan detrás el aval científico de la, en este caso, Universidad de Salamanca o Universidad de Sevilla, y eso yo creo que la gente, no a la larga sino a la corta, se da cuenta, y para nosotros, evidentemente, el coeditar, como bien señalas, el que puedas tener una ayuda económica de cualquier tipo de institución, te permite llegar a sitios que de otra manera no llegabas, y sobre todo hacer proyectos, muchos de ellos, y insisto ahora en el caso de Nebrija, que económicamente son, en principio, inviables, porque hipotecas es gran parte del presupuesto de un año en una obra, que ciertamente merece la pena, pero también es verdad que te debes a toda una serie de proyectos editoriales que anualmente estás desarrollando. Sí, a nosotros nos pasa también un poco igual, de hecho, tenemos un proyecto ahora en Ciernes, también con vosotros y con la Universidad de Córdoba, justamente porque es una obra muy parecida, en cierto sentido, la imprenta en Sevilla en el siglo XVII, y es una obra tan especializada y que lleva detrás tantísimo trabajo que, a menos que consigas hacer una coedición entre varias instituciones interesadas, es muy difícil sacar el proyecto adelante, como tú dices. En el caso de la imprenta en Sevilla, curiosamente, y lo digo porque a veces los intereses van variando, tiene que ver con un momento histórico, por estos tres volúmenes que estáis preparando de la imprenta en Sevilla en el siglo XVII, en el que Salamanca mantiene una relación entre varios impresores, entre Salamanca y Sevilla. Yo siempre digo que hubo una especie, realmente no era un triángulo, no era más que un triángulo, era Madrid, Sevilla, Salamanca y Lisboa, en un momento, sobre todo la primera mitad del siglo XVII, y ahí Salamanca juega un papel también importante, también Barcelona. Y creo que las coediciones, como bien has señalado, los intereses pueden ser dispares, ya sea una efeméride, o simplemente algo que tiene que ver con la propia historia, en este caso de nuestras universidades o de nuestra propia ciudad. Por nuestra parte, por lo menos, si nosotros buscamos hacer una coedición, casi siempre lo que buscamos es el respaldo de otros compañeros de la UNE. En el caso este del libro de la imprenta en Sevilla ha sido muy claro, nosotros no nos hemos dirigido a ninguna editorial privada, sino que hemos hablado con los compañeros que sabíamos que estaban interesados en este tipo de temática. Pero, por ejemplo, Sevilla, no sé si es el caso de Salamanca también, pero en Sevilla tenemos tres colecciones completas que van en coedición. Nosotros coeditamos con Prensas de la Universidad de Zaragoza, una colección que se llama Libera Res Pública, coeditamos con la Universidad Autónoma de Madrid, una colección específica de estudios helénicos, y coeditamos con Alcalá una colección específica de estudios... Bueno, es bastante miscelánea, porque hay geógrafos, pero hay latinistas, se llama Monografías de Gaya, y en ese caso la coedición surgió, no por la celebración de algo en concreto, sino justamente porque había departamentos muy potentes, por ejemplo, en el área de la helenística, tanto en Sevilla como en la Autónoma de Madrid, o en el área de latín, tanto en Alcalá como en Sevilla, y en el caso de la colección Libera Res Pública, porque había especialistas de historia antigua en la República Romana, que ese es el tema específico de esa colección, que querían tener al mismo tiempo el respaldo de sus dos universidades. Los propios profesores universitarios saben cuáles son los centros de investigación más potentes en determinados ámbitos, y son ellos los que no quieren dejar a su universidad fuera. Entonces, incluso, aunque luego los van a acusar de endogamia, porque van a publicar en su propia institución, algo que a mí me parece absurdo, porque si tu institución es potente en ese campo, ¿por qué le vas a dar la espalda? Pero en esas colecciones, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de que como son catedráticos de prestigio los que las abanderan, y son gente que ya no está nada preocupada por cuestiones bibliométricas menores, pues son ellos los que les han dado impulso a estas coediciones sistemáticas. Nosotros no tenemos nada parecido, aunque sí es cierto que hemos abierto, por ejemplo, ahora mismo una vía de coedición con el Cervantes, con una colección que vamos a presentar, en principio teníamos que haberla presentado, pero por motivos de agenda no lo hemos hecho todavía, que es el Quijote Transnacional, que parte de un proyecto de investigación, que tiene una página web, donde se editan textos que tienen que ver, no son traducciones del Quijote, sino son textos que fluyen a partir del Quijote en diferentes lenguas, primordialmente inglés, alemán, italiano, y en algún caso hasta español. En este momento ya tenemos, y lo que hace la página web es editar versiones digitales, y luego nosotros, la editorial, ha asumido, porque eso se llama, el proyecto se llama Quijote Transnacional, y luego se ha creado una biblioteca del Quijote Transnacional, que es la versión impresa de esas versiones digitales, con pequeños cambios. Pues en esta biblioteca del Quijote Transnacional conseguimos que el Instituto Cervantes se sumara al proyecto, porque lógicamente a ellos les interesa mucho, igual que a nosotros, porque no deja de ser una proyección también de la obra cervantina, o que lógicamente desde el punto de vista de una recreación. Pero colecciones más tipo coedición ya forjada como tal, en este momento no tenemos. Lo que sí que hacemos son numerosas coediciones diferentes, a tener lógicamente de obra concreta, y con algo que tú has señalado y que sí es cierto, muchos autores te traen parte de la obra costeada o totalmente pagada por una institución al margen de ediciones de la Universidad de Salmanca. Estoy pensando ahora mismo en una guía importante desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, que la autora contactó con Iberdrola, e Iberdrola quería publicarla, pero quería que estudiamos nosotros. Y nosotros ahí, realmente lo que hemos puesto es, primero el aval científico, es decir, ha pasado ese texto por su evaluación por pares ciegos, pero la realidad es que tanto maquetación, diseño y demás ha corrido por parte de Iberdrola, y nosotros le damos el remate final. Las artes finales las revisamos, vemos dónde tiene que estar nuestro logo, montamos la página de créditos como no podía ser de otra manera, y poco más. Pero yo creo que de esa manera también nosotros llegamos a otros espacios que sin el sistema de coedición sería muy difícil, lógicamente nuestras limitaciones económicas, pero también por las limitaciones incluso de visión de campo, porque lógicamente alguien que está en otros ámbitos, que a lo mejor no son tan académicos o tan cercanos a nuestro ámbito, nosotros nos llegaríamos. Que otra de las ventajas de las coediciones es que también nos podemos retroalimentar, es decir, primero porque tú vas a llegar más, como tú bien dices, es decir, yo puedo vender mi libro, si yo hago la nueva caracola y lo hago yo solo, puedo llegar a Sevilla, pero tú tienes un público fiel que lógicamente va a comprar, digamos entrecomillado, ese producto que tú haces, cosa que si a lo mejor os lo ofrezco yo, no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque va con el sello de Sevilla y para ellos eso es una garantía que a lo mejor la Universidad de Sabancá no es que no lo tenga, pero no es la cercanía que tenéis vosotros. Y yo creo que eso es importante. De ahí que hable de esa retroalimentación y me da igual que sea también con una institución no académica o no pública, al final también la gente compra las cosas a tenor de dónde vienen o quiénes son quienes ofrecen esos productos. Y en el mundo del libro pasa exactamente lo mismo. Tú notas mucha diferencia entre hacer una coedición con una editorial universitaria o hacerla con una editorial privada. Yo tengo experiencia, hace apenas dos o tres meses, el último libro que publicamos con una editorial privada fue con una editorial que dirige el presidente del gremio de editores de Castilla y León. La editorial se llama EOLAS. La diferencia yo creo que no es muy grande. Nosotros incluso en un momento dado te puedo decir que nos podemos beneficiar, sobre todo desde el punto de vista de su capacidad de distribución. Nosotros, las editoriales académicas, en principio nuestra finalidad es la difusión del conocimiento y la ciencia y eso no implica necesariamente vender más libros, sino simplemente difundir lo que hacemos. Por lo tanto, nuestros intereses económicos están muy por debajo de cualquier tipo de expectativa empresarial. Ahora bien, dicho esto, eso no significa que cuando uno no hace una coedición con una editorial privada cuyos intereses son precisamente los comerciales, nosotros de alguna manera también nos beneficiamos porque es posible que el mercado lo hayan estudiado mucho mejor que nosotros. Yo creo que siempre he pensado que las editoriales académicas no miramos el mercado, miramos la calidad de la obra. De hecho, hay evaluación por pares y es cierto que los proyectos editoriales, aunque sean muy buenos, se ve si son factibles y también, lógicamente, si no es un libro tan minoritario que lo único que se está haciendo es tirando el dinero, porque tenemos también una responsabilidad desde el punto de vista social y, lógicamente, desde el punto de vista de los dineros que nos tienen encomendados. Pero con todo y con eso, yo creo que nosotros no hacemos un estudio de mercado con el rigor que pueden hacerlo y entiendo el rigor desde el punto de vista del interés que tiene la editorial privada que, lógicamente, quiere amortizar no solamente la inversión, sino ganar dinero. Y nosotros, si colaboramos con ellos, pues, lógicamente, nos vamos a ver beneficiados. Ellos también se benefician por la otra parte. Es decir, lo que para nosotros puede suponer un beneficio económico, para ellos puede ser también un beneficio, como señalaba hace un momento, desde el punto de vista de la importancia, del interés, de sumar más y, sobre todo, poner un logo, el logo de la Universidad de Sevilla, el logo de la Universidad de Salamanca, que son logos potentes desde el punto de vista de su historia, desde el punto de vista de qué representan socialmente hoy día y, sobre todo, desde el punto de vista, y en ese sentido, tú y yo compartimos creo que algo tan importante como tener el mismo número de sellos de calidad académica, que nos permite, lógicamente, tener una serie de colecciones que son punteras y, sobre todo, para el investigador, ya sea de nuestras universidades o de universidades de fuera, le supone un garante científico y, a la vez, también un reconocimiento rápido por parte de la NECA, el gran invento de la UNE. ¿Tú has visto alguna diferencia, por ejemplo, el tener, como tienes estos cinco sellos en tus colecciones, te vienen más posibilidades de coediciones? Bueno, nosotros tenemos seis sellos ya. Sí, creo, no lo sé, me pierdo la cuenta. ¿Pierdo la cuenta? Tengo cinco o seis, mucho. Yo creo que cinco tenemos. Me da mucho trabajo. ¿Tenemos cinco? Yo creo que cinco. Me da tanto trabajo que es posible que yo los vea como quince o veinticinco porque la preparación de la documentación es muy laboriosa. Yo he notado en relación con los sellos mayor interés por parte de los propios autores. O sea, sí he notado que entre los investigadores, sobre todo españoles, todavía no tantos extranjeros, ha habido mucho interés por someter a evaluación manuscritos específicos en las colecciones con sello de calidad que tenemos. Y que yo creo que son seis, pero luego las enumero y te digo. Pero las editoriales privadas no tienen tanto interés. Yo creo que como tú dices, ellos están más en pensar qué temáticas se van a vender, cuáles son los mejores canales de distribución, pero por el hecho de haber tenido estos sellos de calidad, yo no he visto un mayor acercamiento por parte de editoriales privadas. Todavía, al menos, quizá ahora que ha habido también un cambio en los criterios, por ejemplo, de los sexenios que han reconocido que el sello de calidad en edición académica es una garantía de presentación de un trabajo para el reconocimiento de esos sexenios de investigación. Así que creo que quizá esto del sello de calidad vaya calando también poco a poco, seguramente a partir de los autores que se pongan en contacto con estas editoriales y les pregunten oiga, pero usted qué garantía de reconocimiento de la calidad me da, mire, es que la editorial tal o la editorial cual, que desde luego no, vamos, en el caso de Sevilla nosotros si pueden contribuir a la financiación de un libro porque tengan un proyecto de investigación nos alegramos mucho, pero no lo exigimos en absoluto, como si hacen muchas editoriales privadas. Entonces, creo que eso va a ser un proceso más lento, pero que a medio plazo creo que veremos también a editoriales privadas haciendo toda esta documentación. Mira, la semana que viene presento yo en Antequera un libro que hemos hecho en coedición precisamente con una editorial privada, con Almuzara, que la dirige Manuel Pimentel, el exministro de Trabajo. Y yo he tenido reuniones con Manuel Pimentel y él me ha ido preguntando cómo es el procedimiento del sello de calidad y qué documentación había que entregar porque ellos en Almuzara están muy interesados en que sus colecciones específicas de la serie Almuzara Universidad en algún momento tengan también ese reconocimiento. Así que creo que al final esto va a repercutir, va a tener una incidencia y este camino que inició la UNE y que ha sido tan laborioso pero que tantas alegrías nos está dando, creo que va a calar también en el sector privado. No sé si a ti te ha pasado con los sellos que tenéis vosotros. Sí, comparto lo que estás diciendo lo único que sí es cierto una cosa y ahí yo creo que falta todavía hacer mucha pedagogía hay todavía muchísimos colegas y personas del ámbito académico universitario que desconocen lo que es el sello de calidad académica y lo digo me tiro piedras sobre mi tejado porque me pasa mi propia editorial y mi propia universidad pero estoy contigo que hay muchas editoriales privadas y tenemos el caso por ejemplo de Marcial Pons automáticamente se dio cuenta de la importancia de un sello de calidad para lógicamente asumir ese papel introducirse dentro de toda la estructura de la obtención de ese sello de calidad académica y poder ofrecer a sus posibles autores no solamente el publicarle un libro sino además publicarlo con el sello de calidad académica. Otra cosa diferente y ahí sí yo tengo mis dudas es que los resultados del SPI no han dejado en evidencia hasta qué punto las editoriales que siguen cobrando todavía y a las que la gente sigue pagando y por lo mismo muchas de ellas con poquísimo ningún interés en hacer coediciones porque si hacen coediciones hombre tendrán interés pero ellos lo que quieren es que le pague el autor y si luego además haces una coedición con la editorial que te pague también la editorial con lo cual doble ganancia arriba o revuelto doble ganancia pero estoy de acuerdo en que yo creo que el sello de calidad con el tiempo puede ser un elemento de satisfacción y sobre todo a lo mejor no tanto para los grandes sellos editoriales como para editoriales como la que acabas de comentar y estaba pensando que algo parecía algo un caso parecido le pasa a esta editorial que estaba comentando de Leone Olas que tiene una una sección de libro académico sobre todo libro de derecho y yo estoy convenciéndole para que haga exactamente lo mismo para darle una calidad que incluso y esto sí que es curioso su editorial a lo mejor universitaria de esta ciudad no tiene un sello de calidad académica y a lo mejor lo puede obtener una editorial privada y lógicamente ellos no siempre cobran o no cobran los autores pero puede ser un acicate para que los autores publiquen con ellos y viceversa para que la propia universidad termine trabajando con una institución en este caso privada que tiene un sello que ellos no tienen yo creo que podemos llegar a ver cosas parecidas yo así como el mayor malentendido que suelo tener cuando colaboro con este tipo de editoriales privadas me ha pasado recientemente por ejemplo con la editorial ACAL es que muchas veces confunden el servicio editorial con la propia universidad y entonces muchas veces piensan que si tú estás interesado en una coedición o que si el autor de una determinada obra les está proponiendo una coedición ellos entienden que lo que se les está proponiendo es una financiación una financiación para recibir una cantidad de libros que luego no se van a comercializar sino que se van a donar a bibliotecas o se van a quedar en el fondo ahí todavía en algunas ocasiones salvo que la editorial privada en cuestión esté muy acostumbrada a colaborar de alguna manera parece como si esas editoriales no tuvieran en cuenta que como tú bien has dicho antes nosotros no perseguimos el beneficio económico no es uno de nuestros objetivos pero sí somos responsables de un presupuesto que se nos da de dinero público y entonces por lo menos en nuestro caso nosotros tenemos el compromiso de equilibrarlo o sea al final del año todo el dinero que la Universidad de Sevilla haya invertido en la editorial Universidad de Sevilla le tiene que ser devuelto y lo conseguimos lo solemos conseguir todos los años pues o bien porque lo devolvemos a través de los beneficios de las ventas o bien a través de financiaciones que conseguimos de proyectos y más de entonces ahí quizás tengamos todavía una lucha que hacer quizás ahora que se ha renovado otra vez el ranking ESPI que bueno que Salamanca y Sevilla están también muy bien en el primer en el primer tercil de muchos de los ámbitos quizás si estas editoriales le siguen prestando atención a ese ranking porque saben que es el caldo de cultivo de atracción de autores empiecen a darse cuenta de que nosotros trabajamos para una universidad pero somos un servicio que comercializa libros y que tiene que mantener la viabilidad económica del proyecto es así como por ejemplo yo decía antes yo casi siempre prefiero coeditar con editoriales universitarias porque me ahorro todos estos malentendidos porque normalmente los compañeros saben perfectamente que nosotros tenemos canales de distribución a veces asumimos el compromiso si coeditamos entre dos comunidades autónomas mira distribuye tú es la tuya y yo es la mía y así no nos solapamos pero bueno creo que tenemos que hacer también un poco de pedagogía sobre todo con editoriales académicas privadas para que entiendan cuál es nuestro papel quizás a lo mejor en alguna asamblea de la UNE los podamos invitar para que vean cómo trabajamos cómo distribuimos cuáles son nuestros intereses y a lo mejor podemos crear una mesa un foro que sirva quizás para atender esos puentes de una manera que sea más fácil porque muchas veces por lo menos en cómo vemos el mundo del libro veo que hay bastante distancia aunque luego en el trabajo de maquetación de revisión y demás no hay diferencias claro quizás sí que nosotros somos probablemente más escrupulosos y más minuciosos con la calidad del contenido seguramente sí porque nosotros somos los especialistas en esos contenidos Fíjate Araceli que a raíz de lo que has dicho de una mesa donde se podría hablar del tema de la coedición y los sellos yo estaba recordando en este momento que este año en Barcelona en el IBER hubo una mesa muy interesante en la que participó nuestra presidenta de la UNE para hablar sobre la internacionalización y las posibles coediciones lógicamente con el mundo latinoamericano yo no sé si tú tienes experiencia con Hispanoamérica publicaciones o coediciones con Hispanoamérica hombre desde luego llegar al mercado latinoamericano es el reto en el que muchas sobre todo de las editoriales más potentes porque en la UNE hay socios de todo tipo y algunas universidades invierten mucho en sus editoriales y apuestan mucho por ellas otras menos pero por ejemplo en el caso de las grandes Granada nosotros Zaragoza vosotros y además Sevilla tiene una relación ya histórica con América nosotros tenemos un departamento de historia de América y de hecho una colección específica americana en la que por ejemplo coeditamos un premio que hacemos en conjunto la Diputación de Sevilla el CSIC y la Universidad de Sevilla y entonces en el caso de algunos títulos por ejemplo de esa colección o tenemos una colección que se llama Escritores del Cono Sur claro pues imagínate el interés que tiene ese tipo de temática en América en algunos casos como tenemos también buenas relaciones con algunas universidades americanas lo que hacemos es promover la coedición no con editores privados o al menos todavía no lo hemos hecho con editores privados en América pero por ejemplo en Perú nosotros tenemos muchísima vinculación con la Pontificia Universidad Católica del Perú bueno la cosa ahora no está en Perú para mucha coedición pero aún así estamos trabajando con ellos y lo que solemos hacer claro lo que pasa con las universidades americanas es que ellos tienen mucho interés por nuestros títulos facilitan bastante la firma de las coediciones pero se alegran sobremanera si somos nosotros los que llevamos el peso entonces en general nosotros hacemos la edición completa y trabajamos con ellos para mandarles el formato final del libro para que ellos lo puedan imprimir allí y lo puedan distribuir ahí o si no nos vamos directamente al formato digital para ese tipo de coediciones de manera que sea lo más accesible posible entonces sí por ejemplo bueno pues con el Colegio de México con la Pontificia Universidad Católica del Perú hemos tenido muy buenas relaciones no sé si vosotros tenéis también tú hablar de Sevilla como una puerta América y tú piensas que Salamanca fue fundadora de universidades en América y por lo tanto nuestra relación con me da igual ya sea México ya sea Perú ya sea Argentina ya sea Chile ya sea Brasil tenemos al lado de la editorial de la sede de la editorial está el Centro de Estudios Brasileños con el Centro de Estudios Brasileños y en concreto con la Fundación Hispano-Brasileña y con la propia Embajada de Brasil acabamos de publicar el primer volumen de una trilogía con motivo del Bicentenario de la Independencia de Brasil que fue el año pasado en 1822 nos ha pillado en un momento además de cambio evidentemente de presidencia de gobierno Lula a mayores fue además doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca y nuestro rector le envió un libro que venía financiado en parte con fondos de Brasil y le envió el ejemplar a Lula para darle la enhorabuena por su presidencia y nos pasa exactamente igual con México o el caso por ejemplo de Chile con la Fundación Chile-España de la que la Universidad de Salamanca forma parte es uno de los miembros de la fundación el problema que tiene sobre todo y lo acabas de decir tú son los canales de distribución nosotros estos casos que he comentado son libros que hacemos en España con dinero o bien de la Fundación Chile o bien de la Fundación Hispano-Brasileña o bien de la Embajada de Brasil pero el problema es cuando tú tienes que hacer un libro allí entonces ahí sí que funciona de la única manera son o versiones digitales o enviando esas artes finales el PDF para que ellos puedan producirlo nosotros ahora en marzo hemos sido invitados a dos ferias en la Universidad de Salamanca edición en la Universidad de Salamanca la feria de Monterrey que organiza la Universidad de Nuevo León y en la feria de Guanajuato que es la más antigua del libro en México cumple 65 años y ahora estamos con el problema de cómo llevar incluso los libros y hay libros que tienes que llevar en PDF para que al menos haga una tirada pequeña y puedas tener los libros agracialmente el mundo en el que estamos globalizados te permite ese tipo de capacidades pero no siempre las cosas son sencillas pongo el ejemplo hace a finales del año pasado publicamos un libro en coedición con este caso era un editor que es también librero es importante porque es uno de los pesos fuertes de Medellín se llama la librería Grámata y él es Wilson Mendoza y el problema ellos hicieron el mismo libro que hicimos nosotros nada más que hecho en como se llama esto en Medellín en Colombia el problema es que pese a enviarle el PDF y las artes finales del libro el libro al final es totalmente diferente en todos los sentidos ni los papeles e incluso el tratamiento a veces del propio libro ¿eso qué supone? sigues haciendo la coedición sigues haciendo una tirada en este caso colombiana otra tirada española pero son dos libros diferentes y eso es una cosa yo quizá pegue un poco de purista desde el punto de vista estético pero es una cosa que me preocupa porque digo al final la persona que está en Colombia está consumiendo aunque sea el mismo contenido pero está consumiendo un libro diferente al que está consumiendo el español que es un poco lo mismo que pasa y guardando las distancias porque evidentemente eso ya es una locura con el libro que hace Amazon bajo demanda bajo los libros que puedes hacer tú donde evidentemente la gente luego viene a quejarse es que he pedido este libro de Amazon no es lo mismo pero bueno si es algo que creo que hay que tener en cuenta bueno quizá en realidad para esta vía con América o incluso para las vías de coedición internas con nosotros podríamos llegar a plantearnos en algún momento me parece a mí no sé cómo lo ves tú que la multiplicación de colecciones de una misma área temática en todos nosotros al mismo tiempo pues que haya colecciones con sello de calidad en el ámbito de historia por ejemplo Sevilla tiene una Granada también tiene seguro que hay otro selo de Granada y Sevilla porque a veces coeditamos libros dentro de esas colecciones a lo mejor esa multiplicación y una especie de competencia porque todo el mundo quiere tener sello va a dificultar a la hora de que un autor elija dónde quiere publicar que haga esa elección y que podamos asegurarnos de uno de los requisitos del sello que es la cantidad suficiente de autores externos yo creo que a lo mejor pues no en un tiempo muy largo tendríamos quizá que plantearnos dentro de la UNE si no sería posible hacer una distribución temática o fomentar que las propias colecciones sean en coedición de manera que si sabemos que hay departamentos muy potentes de historia tanto en Granada como en Sevilla como en otras universidades se unifique de alguna manera la producción yo he tenido muy buena experiencia con esta rama específica de historia antigua con la colección Libera Respública con Zaragoza o con esa otra que mencionaba antes de estudios helénicos con la Autónoma de Madrid y creo que fue un acierto por parte de los directores de esas colecciones sabiendo cuáles eran los centros poderosos no querer competir entre sí sino hacer una coedición aunque seguramente a lo mejor haya que replantearse si vamos a fomentar esa especialización en la coedición los números de autores externos porque si justamente estás haciendo colecciones de ámbitos muy específicos porque son muy potentes esas universidades en esos ámbitos fomentar esa especialización y obligar a que los autores sean externos si los autores van a tener que ser de centros donde no se investigue tanto sobre esa temática a lo mejor hay que darle una vuelta a ese requisito en el caso de las colecciones coeditadas pero no sé si vosotros habéis planteado este tipo de cuestión no, plantearlo lo que pasa es que me parece muy interesante otra cosa diferente es que no se me antoja que pueda ser a corto plazo por dos motivos has hablado por ejemplo de una colección de historia nosotros también tenemos un sello en estudios históricos y geográficos ¿qué sucede? ahí el problema es que somos universitarios y a veces los universitarios topamos con la universidad y con los egos ¿qué colección se queda? ¿qué colección no se queda? y con los rankings que traen a los rectores por el callejón de la amargura entonces ¿qué colección te quedas? ¿qué colección no te quedas? ¿cómo haces que un director asuma que ya no va a ser el director si no vas el segundo a bordo? sería lo deseable y lo digo porque evidentemente ahorraríamos mucho dinero y podríamos hacer colecciones muy potentes y a lo mejor también podríamos en vez de publicar dos o tres volúmenes o uno uno evidentemente mínimo pero a lo mejor dos o tres al año pues podríamos publicar 15 o 20 volúmenes ¿no? habría que hablar yo creo que eso tendríamos que ir a una especie de alianza de editoriales académicas y a lo mejor y ahora que no nos escucha nadie de la UNE intentar crear un gran sello de UNE para una alianza de universidades con colecciones que sean llevadas por varias universidades y a lo mejor ahí ya sería más sencillo buscando siempre el compromiso de quiénes son y lo que pueden representar ¿no? que tengan a lo mejor también un formato reconocible mira una de las obsesiones que yo tengo en la editorial Universidad de Sevilla es que las colecciones que tienen sello de calidad que lo tienen porque son colecciones científico-técnicas muy específicas que sean fácilmente reconocibles en una estantería yo me he empeñado mucho en que por ejemplo la colección lingüística porque la lingüística es mi área de investigación entonces le tengo especial cariño y para colmo codirijo yo esa colección en que pase como me pasaba a mí en mi época de estudiante que yo iba a una librería y por el lomo sabía cuáles eran los libros de gredos o cuáles eran los libros de arco libros que son bueno como las referencias de Iberoamericana en mi campo y yo me he empeñado mucho en que visualmente para el lector sea fácil reconocerlo de manera que llegue y diga a esto es un libro de lingüística voy a ver cuál es el título voy a ver si me interesa si hiciéramos esa alianza que tú propones creo que sería muy bueno porque podríamos hacer una unión de esfuerzo en cuanto al diseño pues sabemos que tal universidad tiene un buen diseñador que puede hacer un diseño atractivo sabemos que esta otra hace muy bien las evaluaciones por pares porque tiene el proceso de una manera muy fluida y hacer una alianza para que se nos reconozca en las estanterías de las librerías y se sepa esto es un libro de temática histórica o esto es un libro de literatura o esto es un libro de lingüística y además son libros de una coalición de editoriales universitarias que te aseguran la calidad científica y la distribución del producto así que bueno lo podemos intentar estoy totalmente de acuerdo y fíjate lo que ha dado de sí una presentación de un libro yo no lo he dicho antes pero es una de las cosas más bonitas que tiene la UNE que puedes intercambiar ideas opiniones planes proyectos así que gracias por este rato gracias a ti y además voy a chivar algo que no lo he dicho esta coalición salió de la asamblea de la UNE con lo cual la responsable es la UNE muchísimas gracias también Araceli un placer trabajar contigo igualmente que no lo he dicho